Hola, ¿qué tal? Soy Gonzalo Gutiérrez, director, productor y uno de los realistas de YACO TV. Y bueno, los invito a todos a que puedan venir a Encelina en Miraflores, la calle Majores 465, a ver nuestros cuatro relatos que tienen un humor diferente. 19, 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre, los esperamos. Espero estar en la provincia, también pueden venir acá a tomar sus dragitos mientras que disfrutan la peli. Bueno, todo el mundo está bien. Muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Hay que aprovechar que a partir del 19 de este mes, esta trayección, que ya se puede en sus tres formas más, van a estar en la provincia de Encelina en Miraflores. Solo Encelina. Solamente Encelina y Arflores. Es exclusivo. Y no se olviden de seguir a la revista. ¡Cóctel! ¡Cóctel! Es bien fácil recordar su nombre, ¿no? Obviamente. Ahí está. ¡Suscríbete al canal!